Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a hablar hoy de esta conferencia que, como veis ahí en la presentación, tiene el nombre de Aspectos Clave de la Reforma Contable, Apuntes y Diatlas. Mi nombre es Alejandro Pérez, soy tutor de CEUPE y, bueno, pues soy abogado y trabajo dentro del mundo societario. Esto quiere decir que todo lo que tiene que ver con temas de contabilidad y de aspectos que tienen que ver con el derecho de sociedades, derecho que tiene que ver con las sociedades de capital, pues es, digamos, mi especialidad profesional y en ella ejerzo la consultoría a parte de la abogacía. Encantado, Luis Casiano, todos los que estáis y los que vayáis llegando. Es una semana un poco complicada porque, como además ha habido cambio de hora en España, pues supongo que habéis tenido que andar muy pendientes del reloj y seguro que hay compañeros que se apuntan más tarde. Poco a poco, pues espero que vayamos siendo muchos. ¿Qué os iba a decir? Es un tema técnico. Este es un tema que trata sobre contabilidad, que trata sobre análisis de operaciones societarias. Eso quiere decir que, bueno, es un tema en el que toca remangarse, no es una charla cómoda, es una charla técnica. Y eso quiere decir que, bueno, lo que veamos hoy, pues es algo que hay que estudiarlo. Sobre todo aquellos que os puede interesar la contabilidad. Tenéis para descargaros, justo debajo de donde está el chat, el archivo de la norma que vamos a estudiar. Porque lo que vamos a estudiar es una norma jurídica. Lo que vamos a estudiar es una resolución que ha dictado el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas Español sobre cómo hay que interpretar determinadas operaciones. Básicamente se aplica a las que llamamos operaciones societarias. Es, podemos decirlo así, una conferencia o una charla en la que vamos a hablar sobre contabilidad de sociedades. ¿Vale? Pues nada, reiterando mi bienvenida a todos, vamos a empezar a trabajar, que el tema es arduo, denso, pero apasionante, como todos los temas que tienen que ver con el derecho societario, y vamos a ajustarnos al tiempo que tenemos marca. Como veis, hablamos de reforma contable. Efectivamente se va a producir una reforma contable a lo largo de todo este año 2019, que va a entrar en vigor el primero de año del 2020. Todavía no conocemos el alcance exacto de la reforma. Esta es la primera norma que se publica sobre la misma. El ICAC, el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas Español, que es un órgano dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda, es un órgano que tiene una facultad normativa, porque se permite a este organismo que dicte normas interpretativas sobre determinados aspectos de la contabilidad. Es, digamos, el máximo organismo en España que regula la contabilidad. Y en ese sentido, una de sus pronunciamientos es el que se contiene en esta resolución, que es de la que vamos a hablar. Una resolución de 5 de marzo de 2019 que ha salido publicada en el Boletín Oficial del Estado Español el día 11 de marzo de 2019 y que ha entrado en vigor el día 12 de marzo. Ha entrado en vigor no quiere decir, y ahora lo vamos a comentar, que esa norma sea plenamente aplicable desde el 12 de marzo, porque da a las empresas un periodo para su aplicación de prácticamente nueve meses, de tal manera que empezarán a ser obligatoria para todas aquellas empresas que inicien un ejercicio social a partir del 1 de enero de 2020. Por lo tanto, todavía estamos en ese periodo de aplicación que no es obligatoria la norma. Esta norma es importante porque desarrolla todos los criterios que tienen que ver con la presentación de instrumentos financieros. También otros aspectos relacionados con todo lo que tiene que ver con reestructuración de sociedad, de fusiones, absorciones, excisiones, ventas de rama de actividad, transformaciones. En eso no vamos a entrar en esta sesión, a lo mejor es muy ambicioso y simplemente voy a enumerarla y haremos una sesión si vemos que este tema es de interés para el futuro. De momento nos vamos a quedar con una cuestión que es todo lo que tiene que ver con operaciones societarias que la propia norma entiende que son operaciones que se catalogan como instrumento financiero. Vamos a entrar a ver aspectos, lo tenemos aquí en el índice de la sesión, por ejemplo, en el punto 4. Hay aportaciones de los socios que no van a ser patrimonio neto, que no van a ser capital de la compañía, sino que la norma nos va a exigir llevarlos como pasivo. Por lo tanto vamos a tener instrumentos financieros de carácter mixto que van a tener una parte de patrimonio pero otra parte va a ser de pasivo o incluso que son pasivos enteros o que son instrumentos de patrimonio pero que reducen el patrimonio. Vamos a ir hablando de todos ellos despacito. Por eso quiero insistiros en la cuestión. Es un nuevo enfoque de la contabilidad de sociedades que pasa por entender que determinadas operaciones que antes trasladábamos directamente al valor patrimonial de la compañía, a su patrimonio neto, ahora ya no va a ser algo tan claro y va a haber instrumentos de carácter mixto que van a ser a la vez pasivos y patrimonio neto. Luego vamos a hablar también de determinados aspectos que tienen que ver con los aumentos y disminuciones del capital social, que hay que hacer con la aplicación del resultado, la disolución y liquidación y que cautelas hay que tener en cuenta y vamos a enumerar esos otros aspectos. Empecemos por lo tanto hablando de las normas que se prevén para la reforma contable de este año. Todas las normas que se van a publicar en el año 2019. Mirad, de momento tenemos aprobada ya la primera de ellas, la resolución del ICAC de 5 de marzo de 2019 publicada en el BOE, en el Boletín Oficial del Estado, del día 11 de marzo de 2019 y en vigor desde el día 12 de este mes. Luego tenemos en marcha una interesante norma que es un proyecto de reforma del Plan General de Contabilidad en materia de instrumentos financieros y reconocimiento de ingresos. Este ya no se hará vía resolución del ICAC, sino que se plantea directamente una modificación del Plan General Contable. Ese real decreto que contiene las normas contables a través del Plan General, que es el reglamento de desarrollo de la normativa contable, va a ser modificado. Y esta reforma va a afectar a dos aspectos muy importantes, a los instrumentos financieros y al reconocimiento de ingresos que estén derivados de contratos con clientes. La idea en ambos casos es la siguiente. En lo que se refiere a instrumentos financieros, simplificar las carteras de instrumentos financieros que hasta ahora se venían utilizando, eliminando algunos instrumentos financieros que presentaban diferencias de valor, que se imputaban a patrimonio neto directamente y no a resultados. Esas carteras, la idea es su desaparición y pasarán los instrumentos financieros a simplificar el tratamiento contable. Interesante. Y en cuanto al reconocimiento de ingresos, lo que se va a buscar es la correcta imputación temporal de los ingresos, de tal manera que se periodifique cuando hay ingresos que se producen de forma continuada en el tiempo, se periodifique la imputación de esos ingresos al resultado de los años que corresponda a cada uno de ellos. Esa es la línea en la que está trabajando esa reforma contable, pero esta norma todavía no se ha publicado. Esta norma estamos pendientes de que se publique. Y en España, a día de hoy, estamos en una situación en la que hay convocatoria de elecciones y vamos a ver lo que se demora. La idea de nuestro legislador es que esta norma se produzca este año, entre en vigor este año y se empiece a aplicar al 1 de enero de 2020, igual que la anterior. Por lo tanto, la reforma va a tener esas dos normas. También se está trabajando en una tercera, o se ha trabajado en una tercera vía, que es la posible reforma de los arrendamientos desde el punto de vista contable. De tal forma, de tal forma que en aplicación del principio contable de prevalencia del fondo económico sobre la forma jurídica, prácticamente todos los arrendamientos iban a tener que ser contabilizados como arrendamientos de naturaleza financiera, desapareciendo prácticamente el arrendamiento operativo. ¿Esto qué conllevaba? Pues esto conllevaba un tratamiento contable mucho más complejo de los arrendamientos. Y el legislador, de momento, quiere ser cauto. Este tratamiento contable, que prácticamente lleva a todos los arrendamientos a ser considerados como contratos de arrendamiento financiero, es algo que impone las normas internacionales de contabilidad, en concreto la NIC 16. La NIC 16. Bueno, pues esta norma internacional de contabilidad en España no se aplica directamente. La aplica nuestro legislador, traspasándola a nuestra legislación. Y nuestro legislador, habida cuenta de que el tejido empresarial español es sobre todo de pequeña empresa, complicar su tarea contable con un tratamiento complejo de los arrendamientos, piensa que puede no ser oportuno. Y por eso, esta reforma de los arrendamientos, de momento, de momento, está parada y no parece que vaya a entrar en vigor. Veremos qué es lo que pasa después de la formación del nuevo gobierno. Y esas son básicamente las directrices de la reforma contable. La que ya tenemos en vigor, de la que vamos a hablar ahora, es la que se refiere a esa contabilidad de sociedades, a esas operaciones que tienen su base en la ley de sociedades de capital y en la ley de reestructuración de las sociedades mercantiles. Y sin más, si os parece bien, empezamos a hablar. Pero antes quiero que me deis el ok en el chat. ¿Me dais el permiso para que empecemos? Si tenéis alguna duda antes de empezar o queréis alguna aclaración, me lo decís. Bien, gracias Francisco. No os preocupéis, me podéis escribir al chat en cualquier momento, que yo estaré pendiente y si puedo responderos en ese momento, os respondo y si no, pues os respondo cuando pueda parar. Pero vale, la idea es precisamente esa, el ir avanzando poco a poco, pero que no os quedéis con dudas para que podamos ir entendiendo. Bueno, estas primeras diapositivas, como habéis visto, ya las hemos ido comentando, ¿no? Es valorar que el objeto de la norma es establecer determinados criterios que tienen que ver con el tratamiento financiero de determinadas operaciones de naturaleza claramente societaria, acciones, aumentos de capital, financiación por medio de determinadas medidas, como por ejemplo bonos, autocartera, todo eso es lo que se va a tratar precisamente en esta norma. También se va a tratar ese aspecto de reestructuración empresarial en el que no vamos a entrar en esta sesión. Una vez visto el objeto, ¿a quién aplica esta reforma? ¿a quién aplica esta norma? Aplica a todas las sociedades que apliquen el plan general de contabilidad y el plan general de pymes, que en España son la gran mayoría. Prácticamente no hay discusión en que son todas las sociedades de capital. ¿Vale? como por ejemplo pueden ser sociedades civiles, como pueden ser por ejemplo cooperativas, que si en la medida en que no estén obligadas a llevar o a seguir las normas del plan general de contabilidad no estarían obligadas por esta norma, pero siempre que estén bajo el paraguas de la aplicación del plan general de contabilidad o del plan general de contabilidad de pequeñas y medianas empresas van a tener obligatoriamente que cumplir con lo que esta reforma está imponiendo. La norma, como ya hemos dicho, entra en vigor a partir del... o sea, está en vigor ya, pero es aplicable directamente por las empresas a partir de los ejercicios iniciados el 1 de enero de 2020 y la única cuestión es qué pasa si en mi empresa estamos locos y queremos empezar a aplicar el plan general de contabilidad anticipada... esta norma, vamos, como variación del plan general de contabilidad desde este momento y el legislador nos dice perfectamente lo puedes hacer lo único es que tienes que tener en cuenta que esta aplicación sería retroactiva y tendrías que seguir las normas contables sobre cambios de estimaciones y cambios de criterio contables. ¿Vale? Froilán, preguntas ¿qué quiere decir ICAC? ICAC es las siglas del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. Es el órgano regulador de la contabilidad en España es un órgano dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda que es quien fija las directrices de la contabilidad en territorio español. ¿Vale? ha establecido criterios en este caso de contabilidad de sociedades. Bueno, con eso podemos ir avanzando un poquito y entramos ya a hablar de la primera de las cuestiones interesantes que nos contiene la norma. Os voy a contar una película y luego os cuento otra película. La primera película es la que tenemos en ese cuadradito de la izquierda, ¿vale? Que pone patrimonio neto superior a capital social para distribuir dividendos. Esto es una cautela que toma el legislador para decir ojo, 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 tú no puedes repartir dividendos en la medida que tu patrimonio neto sea inferior o igual al capital social. Tienes que tener un patrimonio neto superior al capital social para poder hacer ese reparto de dividendos. Hasta ahí parece claro, la idea es que con el reparto de dividendos no descapitalizamos la compañía y siempre después del reparto de dividendos nos tendrá que quedar una cifra en la que el patrimonio neto sea superior a la cifra de capital social. Hasta ahí parece sencillo, pero lo que no es sencillo es saber qué es patrimonio neto a estos efectos. ¿Qué es patrimonio neto? Porque en patrimonio neto intervienen una serie de partidas de patrimonio neto contable que a lo mejor no tienen por qué estar computadas en este cálculo. Vamos a ver por tanto qué partidas nos dice la norma que tenemos que tener en cuenta para poder hacer este cálculo del patrimonio neto a efectos de saber si es superior a la cifra de capital o no y por lo tanto repartir dividendos a nuestros accionistas. Y siempre os lo digo, la sociedad tiene que repartir dividendos a sus accionistas porque el objetivo del accionista con la compañía y por eso invierte en ella es hacerse rico es ganar todo el dinero posible optimizar su inversión en la medida de lo posible y eso lo va a conseguir por dos vías o llevándoselo por vía de dividendos o bien haciendo que el valor de la sociedad crezca que también es posible si no se reparten dividendos pero el accionista por definición quiere dividendos. ¿Vale? Por lo tanto tenemos que tener siempre muy claro que en nuestra política de reparto de dividendos hay que cumplir con estas normas. Mirad como dice ahí a efectos de valorar los límites para distribuir dividendos tenemos que tener en cuenta ¿Vale? Que hay un capital contable ¿Vale? Un capital contable que vale X X Pero tenemos también que parte de ese capital puede estar suscrito y ojo ahí hay una errata en la diapositiva y no desembolsado sabemos que las sociedades anónimas puede hacerse un desembolso de el 25% de cada una de las acciones y los estatutos sociales así lo permiten y el resto del dinero no se tiene por qué poner inicialmente ese dinero que inicialmente no se tiene que poner se computa contablemente como un menor patrimonio neto como una cantidad que aunque hayamos dicho que la sociedad tiene un patrimonio neto pongamos por ejemplo de un millón de euros si solo se ha desembolsado el 25% de cada acción en realidad el capital social a efectos contables es de 250.000 euros porque hay 750.000 euros que ni están desembolsados todavía ni se le puede exigir todavía a los accionistas y por lo tanto a efectos prácticos nuestro patrimonio es de 250.000 bueno pues esos 750.000 que están en ese limbo que es menor patrimonio neto a estos efectos del cálculo si se pueden tener y por lo tanto se van a atraer y se van a aumentar más luego algunas partidas que a lo mejor tenemos registradas en el pasivo que es algo de lo que vamos a hablar a continuación aún pareciendo que son partidas patrimoniales partidas de patrimonio neto pero están en el pasivo bueno por ejemplo vamos a hablar de las acciones rescatables o de las acciones sin voto que luego os explico lo que son ¿vale? entonces este tipo de partidas también hay que traerlas aquí a colación utilizando un lenguaje jurídico para sumarla a esa cifra del capital y por supuesto cualquier otra partida de pasivo como pueden ser los préstamos participativos los préstamos participativos son aquellos préstamos que se realizan a la sociedad por sus socios pero que a efectos de cálculo de si la sociedad está en quiebra o no o en situación concursal que decimos en España no se tienen en cuenta como patrimonio neto como pasivo sino como patrimonio neto ¿vale? son préstamos que hacen los socios y que a veces son pues vamos a decir así a fondo perdido porque son de muy difícil recuperaje bueno pues sumando todas estas cuantías obtendremos el patrimonio neto que nos va a permitir saber si nuestra cifra de patrimonio es superior a la de capital y en consecuencia podemos o no repartir dividendos esta misma consideración perdonad he tenido ahí un pequeño apagón esta misma consideración es la que vamos a tener que tener en cuenta con otro aspecto importante de lo que estamos hablando dice la ley de sociedades de capital dos cosas una una si el patrimonio neto como consecuencia de pérdidas las pérdidas lógicamente van a reducir nuestra riqueza nuestro patrimonio recordemos que el patrimonio es la diferencia entre lo que tenemos nuestros activos y lo que debemos nuestros pasivos por lo tanto define nuestra riqueza pensemos en nuestra economía familiar la diferencia entre lo que tengo y lo que debo es mi riqueza pues a una empresa le pasa igual a una sociedad le pasa igual si como consecuencia de pérdidas que se los pueden producir a todos pero a las sociedades evidentemente también el patrimonio neto se reduce por debajo de las dos terceras partes del valor nominal del capital social entonces la ley nos dice que si es sociedad de responsabilidad limitada no hay que hacer nada pero si es sociedad anónima estamos incursos en una causa de reducción de capital obligatoria para matar esas pérdidas para compensar esas pérdidas y reducir por lo tanto el capital social en la suma de esas pérdidas claro que le dice también a la sociedad anónima ojo no es algo que debas hacer inmediatamente tienes un año para intentar obtener beneficios que reviertan esa situación si un año has tenido pérdidas que te ponen en esa situación pero el año siguiente obtienes beneficios que te permiten recuperar el equilibrio entre patrimonio y capital entonces no tienes ningún problema puedes seguir trabajando pero como ese segundo año no reviertas la situación entonces sí que estás en causa de reducción de capital y yendo más allá y aplicable tanto a sociedades anónimas como a sociedades de responsabilidad limitada dice ojo que como las pérdidas no sólo bajen la cifra patrimonial por debajo de las dos terceras partes del capital la bajen por debajo del 50% de la cifra de capital tú no estás incurso en una causa de reducción de capital estás incurso en una causa de disolución que te obliga a cerrar la empresa y además no te doy un año tiene que ser inmediato bueno pues esa causa de disolución se puede evitar haciendo una operación de capitalización ¿vale? no es el objetivo ahora pero sí que es el objetivo que tengáis claro que para valorar si estamos incurso en una de estas causas o de reducción de capital o de disolución de la compañía vamos a ir a exactamente el mismo criterio que hemos utilizado para verificar si el patrimonio es superior a la cifra de capital para repartir dividendos es decir la gran dificultad que es valorar cuál es el patrimonio neto nos establece unas directrices muy claras el legislador en esta norma para saber cuál es el patrimonio neto que tenemos que computar para poder hacer todas estas operaciones que acabamos de comentar ¿vale? esto es lo que estamos diciendo en todas estas diapositivas ¿hasta aquí alguna duda? contadme no por tu parte Francisco bien es un tema complejo por lo tanto si tenéis dudas no dudéis en plantearlas vamos a ir a otro punto oye y una vez que ya sabemos que podemos repartir dividendos porque nuestra cifra de patrimonio neto supera la del capital social ojo que puedo repartir en dividendos ¿hasta qué límite puedo repartir dividendos? ¿y cómo puedo hacer para que se produzca ese reparto? bueno pues ahí tenemos que irnos a otras normas que nos establece el legislador en esta disposición en esta resolución y nos dice ojo ojo vamos a coger y vamos a partir de un dato que es cuál es el resultado que hemos dado en el ejercicio en la cuenta de pérdidas y ganancias a ese resultado que hemos obtenido en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio le vamos a sumar cualquier reserva que tenga la empresa de la que pueda disponer libremente normalmente son reservas voluntarias porque normalmente las reservas estatutarias la reserva legal y alguna impuesta por obligación normalmente fiscal suelen ser reservas indisponibles pero vamos a coger todas las reservas disponibles y se las sumamos porque se pueden repartir dividendos con cargo a las reservas por supuesto vamos a sumarle también cualquier prima de emisión que hayamos pedido en un aumento de capital de una sociedad anónima o cualquier prima de asunción que hayamos pedido y hayamos exigido a los inversores a los accionistas en un aumento de capital de una sociedad de responsabilidad limitada ¿vale? bien y a toda esta cifra le vamos a restar el valor de las reservas legal y obligatorias que pudiéramos tener dotadas como os he dicho antes y ojo si tenemos pérdidas de ejercicios anteriores reconocidas en la contabilidad también sirven como tope para poder repartir dividendos porque antes de repartir dividendos hay que cancelarlas por lo tanto habrá que restar los resultados negativos de ejercicios anteriores en la medida que se dan la reserva y el resultado que obtengamos de esas operaciones aritméticas ese agregado como lo llama la norma es el beneficio que podremos distribuir máximo en dividendos nadie nos obliga a distribuirlo todo pero ese es el máximo que podremos repartir ¿vale? si hay dudas me vais a parar vamos a otro tema ya hemos hablado de los dividendos y a partir de aquí la norma se centra en otro aspecto aportaciones de los socios y nos dice algo que os comentaba al principio ojo hay veces que cuando se crean acciones o participaciones de una sociedad no van necesariamente al capital social si por ejemplo constituimos una sociedad o aumentamos capital en una sociedad en la que todas las acciones son acciones de carácter ordinario es decir que no están en situaciones especiales y todas se suscriben y se desembolsan íntegramente ningún problema todo eso es capital social todo eso va a ir al patrimonio neto sin embargo sin embargo si emitimos algún tipo de aportación o realizamos algún tipo de aportación que podemos llamar especial entonces tenemos que tener cuidado porque podemos estar ante un instrumento financiero compuesto que tenga una parte de capital social y otra parte de pasivo la norma se refiere explícitamente a tres supuestos ¿vale? los supuestos de las acciones rescatables el supuesto de las acciones privilegiadas y el supuesto de las acciones y participaciones sin voto las acciones rescatables y privilegiadas solo se pueden dar en sociedades anónimas y las acciones y participaciones sin voto tanto en anónimas como en limitadas ¿qué es una acción rescatable? una acción rescatable es una forma de financiarse determinadas sociedades anónimas sociedades anónimas que cotizan en mercados secundarios organizados que cotizan en bolsa ¿vale? que para financiarse en lugar de recurrir a bonos o en lugar de recurrir a una capitalización real lo que hacen es que emiten una serie de acciones que al cabo de un mínimo de tres años pueden rescatar es decir le pueden coger y decir al accionista que la suscribió hemos establecido un precio de recompra y yo te la recompro y reduzco capital en ese importe las acciones privilegiadas son unas determinadas acciones que reservan unos derechos de cobro de un dividendo preferente a favor de los promotores y de los primeros accionistas de sociedades anónimas por el cual durante cierto tiempo pueden estar cobrando ese derecho de dividendo preferente por el mero hecho de haber constituido la sociedad y así se contienen los datos sociales y por último las acciones y participaciones sin derecho de voto que se crean para dar entrada a determinados accionistas que no van a poder votar pero a cambio de no tener sus derechos políticos reconocidos van a tener un derecho económico que va a ser el de cobrar un dividendo preferente es decir que si hay beneficios el señor que tiene una acción privilegiada o el señor que tiene una acción sin voto sabe que va a estar cobrando un dividendo fijo anual normalmente un porcentaje del valor nominal de sus acciones y en el caso de la acción rescatable pues la sociedad sabe que no tiene realmente una acción sino que a lo mejor tiene que contraer una obligación de reembolso a los pocos años por eso estos instrumentos no son puramente instrumentos patrimoniales no son puramente instrumentos de capitalización a veces son instrumentos de financiación o instrumentos que conllevan unas obligaciones de pago y por eso hay que tener el reconocimiento de parte de ese instrumento como patrimonio pero parte como pasivo en este sentido os voy a poner un ejemplo vamos a pensar en que una empresa emite acciones sin voto el valor nominal de esas acciones sin voto son 100.000 euros establece un dividendo mínimo para esas acciones del 5% del valor del capital que tienen esas acciones y el dividendo del ejercicio es un 8% del capital que vamos a tomar como tasa de descuento adecuada pensad que aquí la empresa cuando crea las acciones las acciones tienen un valor nominal de 100.000 euros pero en realidad está conllevando que va a tener unas obligaciones de pago de dividendo preferente durante los próximos años por lo tanto es capital todos esos 100.000 euros es patrimonio neto todos esos 100.000 euros o es parte de los 100.000 euros patrimonio neto y parte es una obligación de pago que va a tener que realizar a estos accionistas durante los próximos años esa es la idea de la que parte el legislador de esta segunda idea que este es un instrumento compuesto y compuesto de parte patrimonial y de parte de pasivo por lo tanto nos dice lo que tienes que hacer es coger el valor total de esa emisión de acciones en este caso 100.000 euros lo multiplicas por lo que le vas a tener que pagar como mínimo a estos señores al cabo del año y aplícales un tipo de descuento determinado en este caso hemos calculado que el 8% es adecuado y eso nos dice que 62.500 euros de esos 100.000 no son propiamente capital sino que son las obligaciones de pago que la empresa va a tener que hacer con estos accionistas a lo largo del tiempo esto que quiere decir que habrá que crear en la contabilidad o un apunte que es capital social pues son 37.500 porque las otras 62.500 son pasivo aunque hayamos emitido acciones por valor de 100.000 vale esto aplicarlo a los tres supuestos que os he contado acciones rescatables acciones sin voto y acciones privilegiadas y este es el planteamiento que nos hace el legislador para este tipo de operaciones de aportación ¿lo habéis entendido todos bien? como os digo tiene cierta complejidad a ver si nos pierdo por el momento por el momento bien me alegro Foyland vale me vais preguntando lo que queráis y si me sé la respuesta os la doy hay que tener en cuenta otra cuestión que nos dice el legislador en esta norma dicen oye y si hay aportaciones no dinerarias es decir que no se pone dinero sino que se aportan bienes o se aporta industria se aporta un negocio se aporta otro tipo de prestación normalmente bueno normalmente no prestaciones en bienes o derechos bueno pues en este caso lo que nos dice es ojo 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 si tú lo que estás recibiendo es un inmueble vamos a poner por ejemplo tienen que coincidir el valor que tú le das en escritura a ese inmueble con el valor de las acciones o participaciones que emites no puedes emitir acciones o participaciones por un valor superior ni tampoco inferior a este vale más complicado es en el caso de que lo que se aporte sea un negocio porque en este caso hay que aportar por el valor razonable todos estos bienes que forman ese negocio vale ¿qué es lo que pasa? que si la sociedad o lo que estamos aportando el negocio que estamos aportando es un negocio cotizado no hay ningún problema porque el valor razonable es el valor de cotización bursátil de ese negocio pero si no es un negocio que esté cotizado entonces tenemos una cuestión valorativa que tenemos que tener en cuenta y partimos del mismo percepto es decir tienes que hacer coincidir el valor de libros el valor por el que das de alta en libros el negocio aportado con el valor de las acciones o participaciones es un tema un poco menos más interesante es el tema de los desembolsos pendientes ¿qué son los desembolsos pendientes? también los oiréis hablar de ellos los conoceréis o leeréis sobre ellos como dividendos pasivos que es como se refería a ellos la legislación anterior ¿vale? todavía se sigue utilizando muchísimo el concepto de dividendo pasivo el desembolso pendiente es ese 75% o lo que sea que os he contado que no es obligatorio aportar en el momento de la constitución aumento de capital de una sociedad anónima si se aporta como mínimo el 25% del valor nominal de cada una de las acciones puede haber hasta un 75% no aportado y eso que no se aporta ojo es ¿qué es? ¿es un derecho de cobro para la sociedad? ¿es una deuda de la sociedad? no el legislador dice no es un derecho de cobro porque no está todavía reconocido un derecho a cobrarlo eso se producirá en el futuro cuando la junta de accionistas decida que lo puedes cobrar pero no antes mientras tanto lo que hay es menos cifra de patrimonio neto lo que tenemos es menos capitalización porque solamente han puesto aunque ya han comprometido a poner 100 solamente han puesto 25 y en consecuencia no podemos reconocer que tenemos 100 de patrimonio neto tendremos que reconocer que tenemos 25 ¿vale? eso es a lo que se refiere toda esta apuesta lo que nos está diciendo la norma es que esa partida va a figurar esa partida de accionistas por desembolsos pendientes o por desembolsos no exigidos va a figurar entre nuestras fuentes de financiación restando el valor del patrimonio neto nunca nunca considerada como un activo ojo que la anterior legislación contable española si lo recogía como un activo como si fuera un derecho a cobrar y el legislador ha dicho como un activo será un activo cuando tengas derecho al cobro pero ni un minuto antes ¿vale? que es lo que nos está diciendo a continuación solamente cuando se exija el pago se podrá reconocer entonces este incremento patrimonial claro si el incremento patrimonial se produce por la vía de la emisión de acciones sin voto pues entonces lo que no tengo es una cifra completa de capital lo que tengo a lo mejor es una cifra de pasivo ¿vale? por lo tanto tengamos eso siempre presente también se puede producir el caso de la prestación accesoria que es un tipo de prestación que se exige para los titulares de determinadas acciones en una sociedad anónima o de determinadas participaciones en una sociedad de responsabilidad limitada estas prestaciones pueden ser de dar de hacer o de no hacer ¿vale? si son de no hacer el socio que es titular de esas acciones pues no puede realizar determinada conducta si son de dar tiene que dar cosas a la sociedad y se compromete a ellos por ser el titular de esas acciones y si son de hacer pues tendrá que hacer determinadas prestaciones a favor de la sociedad por ejemplo si son de dar pues a lo mejor oye que cada año nos vas a facilitar materia prima por valor de 100.000 euros a un precio privilegiado de tanto porque tú que eres socio también tienes una empresa que se dedica a fabricar lo que yo necesito y me lo vas a aportar en condiciones mejores del mercado porque tú puedes permitirte bueno eso es una prestación accesoria a esas acciones otra prestación accesoria puede ser oye que tenemos una sociedad en la que tú por tus particularidades personales o profesionales nos interesas para que hagas determinadas actividades a lo largo del año por ejemplo tú eres un crack de de la contabilidad y queremos que como prestación accesoria todos los años te ocupes de la elaboración de las cuentas anuales o de la supervisión o de la auditoría de cuentas de nuestra compañía puede ser perfectamente y ahí se puede pactar un precio o que lo haga gratuitamente depende de lo que los socios establezcan en los estatutos y este es lo que acepte cuando suscribe las acciones vale por lo tanto por lo tanto tengamos presente que cuando se produce una prestación accesoria tenemos un valor añadido que se va a aportar a la sociedad por parte de este socio y nos dice la contabilidad ojo la prestación accesoria nunca nos tiene que permitir aumentar el valor de la cifra de capital social su contabilización se hará dependiendo del contenido del acuerdo por ejemplo como un derecho por parte de la sociedad que me presten un servicio pero nunca como mayor valor del capital vale si lo que se hace es una aportación que se ejecuta a favor de la sociedad vale lo que habrá que hacer es tener en cuenta por lo tanto lo que los estatutos dicen que hay que hacer como prestación y de acuerdo con la naturaleza de la prestación recibirlo por la sociedad y ahí podrá ir al patrimonio neto al activo al pasivo etcétera vamos a terminar en esto con este punto con el tema de las aportaciones ¿os queda claro? es un tema bonito porque aquí se puede dar una casuística muy grande en cuanto a la forma de realizar las aportaciones y en cuanto a la forma de valorarlas porque ya veis que sobre todo todo lo que tiene que ver con instrumentos financieros compuestos puede tener una complejidad relativamente grande y además habrá que justificar muy bien el cómo y el por qué hacemos la valoración de la parte del pasivo y de la parte del patrimonio vale avancemos un poquito Diana tú que no eres muy financiera ¿te has enganchado o no? cuéntame o te tengo perdida y diciendo que soy aburridísimo ya los temas financieros los hemos acabado un poco ya vamos a más temas conceptuales y menos números eres negociadora internacional qué bonito qué bonito bueno pues espero que espero que lo que vamos a hablar ahora lo te sirva te resulte ¿qué es una acción propia? una acción propia es un título que la sociedad adquiere de sí misma es decir la sociedad A compra acciones de la sociedad A vale una sociedad puede llegar a tener en su propia cartera sus propias acciones claro vamos a ver si yo he emitido 100 acciones y resulta que tengo en mi poder 20 acciones de las mías la realidad que nos está diciendo la realidad lo que nos está diciendo es ojo que a ti no te han financiado 100 acciones te han financiado 80 porque 20 no hay un señor que haya puesto el dinero para ponerlas ¿qué tiene la sociedad? ¿un activo? ¿algo? ¿un bien? ¿que le reporta riqueza? no lo que tiene es algo que le reduce el patrimonio neto y eso es lo que nos dice el legislador tengamos claro que cuando una sociedad adquiere sus propios títulos la ley impide que los adquiera de forma originaria es decir cuando se emiten sino que los tiene que adquirir posteriormente por varias razones entonces lo que tiene es una compensación en sus cuentas de patrimonio neto negativa tiene menos valor patrimonial porque no hay nadie que haya aportado esa riqueza le faltan esos financiadores ¿vale? y eso es lo que dice ahí se registrará en el patrimonio neto por su valor razonable como una variación negativa de los fondos ¿vale? eso es lo que nos viene a decir esto bien tenemos que tener en cuenta una cosa si la reducción del patrimonio neto como consecuencia de la existencia de acciones propias implica que el patrimonio neto baja mucho podemos encontrarnos con una descapitalización de la compañía que pone en riesgo su continuidad por lo tanto el legislador establece un límite que es el que tenemos en el segundo punto pues lo ponga en azul ojo cuidado que el patrimonio neto no puede terminar siendo inferior al importe del capital social más la reserva es legal o estatutariamente indisponible ¿vale? es decir hay que mantener una prudencia a la hora de controlar estos títulos de tal forma que no pongan en peligro la realidad de que haya habido unos señores que han puesto dinero en la compañía de que existe un capital social efectivo para responder de la actividad ¿vale? por lo tanto tengamos esto presente y luego por último imaginemos que la sociedad adquiere un compromiso de recomprar sus propias acciones lo que os decía antes por ejemplo de la compra de acciones rescatables si la empresa la sociedad crea unas acciones rescatables y las va a comprar a partir del tercer año lo que se ha aportado no es un capital hay un componente de pasivo muy importante porque la sociedad tiene la obligación de recompra y por lo tanto no es una financiación vamos a decirlo así o sea no es una financiación sin retorno que es lo que implica el capital social una financiación que el fondo el socio pone y no tiene derecho a reclamar la devolución aquí sí y si tiene derecho a reclamar la devolución automáticamente lo que estamos generando es un instrumento con un pasivo al menos por la parte correspondiente a esa posibilidad de exigencia o de decisión de la empresa de rescate de las acciones ¿qué pasa cuando se venden acciones propias? bueno las acciones propias si directamente las amortizamos pongamos por ejemplo se dan de baja como valor negativo y se dan de baja como acciones por lo tanto la cifra del patrimonio neto no va a modificarse va a quedar igual no va a haber una alteración patrimonial por la enajenación de una por la baja de una acción propia pero sí que lo puede haber una alteración patrimonial si las acciones propias las vendemos por encima o por debajo de su valor imaginemos que la sociedad vende sus propias acciones su cartera de acciones propias la vende por un valor superior al valor que tienen en contabilidad entonces está produciendo una ganancia patrimonial estamos vendiendo más de lo que nos cuesta o más de lo que tenemos reconocido por lo tanto hay una plusvalía hay un aumento de valor bueno pues en este caso la sociedad tiene que reconocer que han aumentado sus fondos propios y ojo no es un resultado del ejercicio que vaya a ir a la cuenta de pérdidas y ganancias se va a quedar como un movimiento de patrimonio neto que lo que va a hacer es aumentar las reservas de la compañía pero no va a ser un ingreso a efectos de resultado del ejercicio lo mismo si da de baja esa cartera de acciones por un precio inferior al que figura en contabilidad pero al revés claro aquí lo que tendrá será una pérdida en su cartera de reservas nunca en su cartera de pérdidas y ganancias vale ojo para llevar el tema con todas sus consecuencias si en la venta de las acciones se produce algún gasto que tenga que sufragar la sociedad tampoco va a ser un gasto financiero que vaya a ir a pérdidas y ganancias va a ser un gasto que también va a ir contra la cuenta de reservas irá contra el patrimonio neto de forma directa no pasará por pérdidas y ganancias tengámoslo en cuenta cuando tengamos empresas con estas carteras de acciones propias o de acciones de su sociedad dominante que básicamente tienen el mismo tratamiento porque tenemos que tener en cuenta estas reglas tanto para la valoración como para la posible enajenación de los todos nos dice el legislador además un tema interesante que es lo que pasa si tenemos que cambiar las cuentas una vez que llega el momento en el que se formulan las cuentas que se acaba el ejercicio pongamos que un ejercicio se acaba el 31 de diciembre cerramos las cuentas las cuentas las tenemos que someter a la verificación bueno tienen que formular y las tienen que proponer nuestro órgano de administración y entonces ya tenemos unas cuentas el órgano de administración tiene unas cuentas que ha firmado ¿se pueden cambiar? la realidad es que sí mediante una reformulación de las cuentas anuales la reformulación implica rehacer las cuentas enteras tiene que ser por algo de extrema de extrema gravedad no se pueden reformular unas cuentas sin más por una mera pequeña cuestión que nos hayamos dado cuenta que nos dejamos fuera el año pasado oye es que me he olvidado de contabilizar una determinada amortización o que me he olvidado de contabilizar un ingreso que no era especialmente significativo bueno ahí no hay que reformular nada lo que habrá que hacer es tener en cuenta esa información y trasladarla al ejercicio siguiente por la vía de corrección de errores que ahora os explicaré como sea en este caso lo que tengo que tener en cuenta que se produzcan esos casos tan graves lo que hay que hacer es reformular las cuentas y explicar muy bien en la memoria lo que ha pasado si el problema no obliga a la reformulación de las cuentas pero estamos a tiempo de incluir en la memoria la mención de qué es lo que ha pasado podremos incluirlo en esa memoria y simplemente esperar al momento de subsanación por la vía de la corrección de errores en este sentido la subsanación o corrección de errores lo que nos va a hacer es darle efectos retroactivos ¿qué es un error? nos lo define la norma que nos hacía falta porque la norma anterior era mucho menos precisa el plan general de contabilidad era menos preciso y el instituto de contabilidad y de teoría de cuentas no lo define y dice son errores cuando se producen omisiones es decir que no hayamos incluido algo en la contabilidad o inexactitudes es evidente lo que es en las cuentas anuales de ejercicios anteriores ya cerrados por no haber utilizado o no haberlo hecho adecuadamente la información que estaba disponible cuando se formularon y que la sociedad podía haber obtenido es decir la sociedad no ha sabido hacer bien los deberes no ha sabido hacer bien su contabilidad y en este caso tiene que subsanarlo ¿y cómo lo subsana? en el año siguiente corrigiéndolo mediante un apunte que se hace directamente a patrimonio neto o una cuenta de reservas no pasa por pérdidas y ganancias y lo reconoce en una cuenta directamente de reservas subsanándolo os pongo un ejemplo si nosotros tenemos un bien que tenemos que amortizar en cinco años y el tercer año nos olvidamos de registrar la amortización en el cuarto año no amortizaremos dos veces reconoceremos la pérdida del valor del bien por la amortización que no hicimos el año anterior reconoceremos la amortización del año cuatro y en patrimonio neto nos llevaremos a la cuenta de pérdidas y ganancias el gasto de amortización del año cuatro y el gasto de amortización del año tres no pasará por pérdidas y ganancias del año cuatro se irá directamente contra una cuenta de reservas de esta forma no alteramos la realidad de las pérdidas y ganancias del ejercicio en el que estamos inmersos eso es lo que nos viene a decir este aparte y vamos terminando ya con los aumentos y reducciones del capital social mirad aquí hay una cuestión importante cuando se establece un aumento de capital es posible tener que emitir uno de esos instrumentos de patrimonio neto que es la prima de emisión en sociedades anónimas o la prima de asunción en sociedades de responsabilidad limitada este es un sobreprecio que se exige en el aumento de capital al accionista o al socio que quiere entrar en la compañía por distintas razones por ejemplo porque los socios han sido muy generosos en cuanto a no repartirse dividendos y dejarlos en las reservas de la empresa y han hecho un esfuerzo inversor dejando el dinero en la empresa si yo ahora le quiero cobrar al accionista nuevo que entra el mismo valor nominal que pusieron estos señores en un principio no tendría en cuenta esas aportaciones individuales que han ido haciendo adicionalmente a lo largo de los años dejando dividendos que les correspondían en las reservas de la empresa por lo tanto ahí tendré que pedirle al señor que entre que ponga un dinero adicional que compense ese esfuerzo inversor que mediante la dotación de reservas han hecho los socios o accionistas de la empresa eso es una prima de emisión la prima de emisión a diferencia de las acciones ojo que las acciones ya sabemos que se pueden desembolsar a un ritmo o sea con un mínimo del 25% de valor nominal de cada acción la prima de emisión se desembolsa íntegramente en el momento en el que se acuerda el aumento en el momento que se suscribe el aumento de capital ¿vale? esa prima de emisión es un instrumento de patrimonio neto y es un instrumento de patrimonio neto disponible por lo tanto en un momento determinado va a servir para lo que hemos ido viendo pagar dividendos para poder utilizarse en posibles compensaciones de equilibrio entre patrimonio y capital como consecuencia de pérdidas etcétera etcétera veamos algunos tipos de aumento del capital social y por qué se puede lo primero que os quiero contar sobre el capital social es que tenemos dos posibilidades aumentarlo o reducirlo cuando aumentamos el capital hay un sujeto que puede ser damnificado y cuando reducimos el capital hay otro sujeto que puede ser damnificado en el caso del aumento de capital ¿a quién se puede perjudicar? se puede perjudicar al socio minoritario al accionista minoritario porque con un aumento de capital de los accionistas más potentes económicamente pueden diluir su participación en la sociedad porque a lo mejor el socio minoritario no llega a poder poner el dinero suficiente para participar en el aumento por lo tanto ahí se puede producir un perjuicio para el accionista minoritario y la ley vela porque eso no pasa la protección de los minoritarios en el aumento de capital se produce por una cuestión clave que es el otorgamiento de los derechos de suscripción que permiten al minoritario ejercitar esos derechos de suscripción y por lo tanto ir a los aumentos en la misma proporción que tenía dentro de la participación en el capital social en el caso en el caso de las disminuciones el posible danificado es otro porque si lo que estamos haciendo es sacar capital de la compañía el que se puede ver perjudicado es el acreedor el señor al que la sociedad que tiene que cobrar de la sociedad y que le estamos vaciando la sociedad de recursos con los cuales poder cobrar por lo tanto tenemos que tener siempre presente que hay estos dos sujetos a la hora de hacer estas operaciones y el legislador contable también los tiene presentes vale entonces nos dice imaginemos que vamos a aumentar capital como consecuencia ojo hay un error en esta diapositiva en el título no es aumento por compensación de pérdidas sino aumento por compensación de deudas no de pérdidas os pongo un ejemplo un señor ha metido o tiene en la sociedad ha sido proveedor de la sociedad y tiene muchos derechos a cobrar a la sociedad tiene muchos créditos frente a la sociedad y la sociedad está pasando por un mal momento y no puede pagar le puede decir oye porque no convertimos esa deuda que tenemos contigo en acciones de tal forma que en lugar de cobrar la deuda en dinero la cobras en acciones y te conviertes en un accionista a lo mejor con mucho peso y puedes hasta tomar decisiones eso es un aumento por compensación de pérdidas aquí claro pueden surgir muchísimas muchísimas cuestiones como por ejemplo imaginaros que estamos ante ese caso en que la sociedad es una sociedad que tiene problemas económicos y si tiene problemas económicos llega a una un acuerdo con el acreedor para decirle hombre sé que te debo un millón de euros pero te puedo dar acciones por valor de 700.000 porque no llego a poder darte por un millón y el señor como dice es que si espero a cobrar el millón no lo voy a cobrar nunca me conformo con acciones por 700.000 y con eso intento reflotar la compañía que me convierte en un socio mayoritario accede bueno pues se produce que tú estás enajenando títulos por importe o creando títulos por importe de un millón pero sin embargo estás cancelando una deuda de 700.000 al revés se está generando una diferencia entre el valor por el cual tú estás saldando la deuda y el valor de la deuda que va a generar un resultado positivo o negativo dependiendo de que se cobre más o menos de lo que la deuda valía o que se emitan más o menos títulos en contraprestación de la deuda ¿eso qué quiere decir? que se va a producir un resultado ese resultado ¿dónde va a ir? va a ir a la cuenta de pérdidas y ganancias no va a ser un resultado de patrimonio neto va a ser un resultado que donde va a impactar es en el resultado de la deuda lo mismo nos podemos hacer cuando el aumento de capital es con cargo a reservas tenemos unas reservas las reservas están dotadas son disponibles y por lo tanto vamos a aumentar capital aquí el tema es tengamos en cuenta que el valor por el cual aumentemos capital coincida con el valor de la deuda y vamos terminando vamos a hablar de esa reducción de capital la reducción de capital es interesante ¿por qué? porque puede que acordemos la reducción de capital hoy pero sin embargo no paguemos a los accionistas lo que se les debe hasta dentro de 12 meses en ese caso ¿cuándo vamos a mostrar esa reducción de capital en nuestras cuentas? nos dice el legislador que desde el momento en que se produzca el acuerdo de reducción de capital hay que reconocer esa obligación esa reducción de patrimonio y lo que tendremos a cambio de ese capital que estamos cancelando es una deuda con nuestros accionistas por lo tanto nuestro balance aunque no hayamos pagado ya a los accionistas el valor de sus acciones en la reducción de capital pongamos por ejemplo porque es por vía devolución de aportaciones vamos a tener que reconocer ese pasivo ¿vale? por lo tanto tengamos esta cuestión presia el caso de reducción de capital paradigmático es al que nos hemos referido al principio de esta charla la reducción del capital por deudas tengamos en cuenta que cuando se reduce el capital por perdón por pérdidas no por deudas ahora sí es por pérdidas cuando reduzcamos el capital por pérdidas como la pérdida ya nos está reduciendo el patrimonio neto si reducimos por un lado el capital social pero cancelamos la cuenta reductora del capital social como consecuencia de las pérdidas automáticamente el patrimonio neto se mantiene por lo tanto esta reducción de capital por pérdidas lo que no va a provocar nunca es una alteración del patrimonio neto de la red ¿vale? no hay más que contaros sobre esta cuestión y yo creo que podemos obviar las dos diapositivas que quedan porque son cuestiones muy concretas sobre la reducción de capital si quería ir a comentaros tenéis ahí para poder consultarlas y tenéis la norma que os he puesto para que podáis descargar en cuanto a la disolución y liquidación de la compañía tengamos en cuenta que son dos fases que normalmente son sucesivas primero los socios deciden por el motivo que sea disolver la sociedad hay motivos legales estatutarios o incluso sin dar explicaciones porque los socios quieren bueno tengamos en cuenta que cuando se decide la disolución se abre un periodo distinto en el que cesan los administradores se nombran liquidadores y entonces el objetivo es vender todos los elementos patrimoniales todos los elementos del activo que tiene esa empresa y todos esos elementos del activo convertirlos en dinero para pagar todas las deudas y si queda algo se reparte entre los socios o accionistas bueno lo que hay que tener en cuenta aquí contablemente es lo siguiente primero cuando se produce la disolución y liquidación de la compañía en la fase de liquidez se abre la fase de liquidación de la compañía la sociedad sigue teniendo obligación de generar de formular y de depositar sus cuentas anuales sigue teniendo personalidad jurídica y en consecuencia está obligada a cumplir con sus obligaciones contables de depósito de cuentas lo cual le obliga a seguir llegando a una contabilidad aunque sea una contabilidad de liquidación que ya no se está siguiendo el principio de empresa en funcionamiento sino de empresa en liquidación además otros documentos contables que está obligado de acuerdo con la normativa de mercantil como por ejemplo los balances el inventario balance inicial y final de liquidación los tiene que seguir haciendo aún estando en esta fase ¿vale? no se va a alterar la fecha de cierre del ejercicio social que va a ser la misma que la empresa tenía cuando estaba prestando sus actividades normalmente la única excepción va a ser en el momento en que la sociedad termine de vender de liquidar todos sus activos y convertirlos en dinero y haya pagado todas sus deudas en ese momento se podrá liquidar aunque no haya transcurrido todo el ejercicio y ya la sociedad muere ¿vale? y tengamos en cuenta que la responsabilidad de la formulación de las cuentas durante todo este tiempo recae sobre los liquidadores que no quedan en ningún caso exentos de estas obligaciones y de las responsabilidades de quien formula las cuentas normalmente otros aspectos que recoge y esto ya es lo último y simplemente os los enumero que recoge la norma y que no da tiempo evidentemente a ver hoy son todo lo que tiene que ver con son como técnicamente son más complejos y además son de digamos un nivel un poquito mayor lo dejamos para otra sesión si es que procede y os interesa no tenéis más que decirlo y en la próxima sesión lo abordamos ¿no? la remuneración de administradores a los que se les paga mediante una participación en beneficios stock options etcétera etcétera la emisión de obligaciones bonos etcétera y estos instrumentos especiales de financiación de las sociedades anónimas y todo lo que tiene que ver con la reestructuración de empresas las modificaciones estructurales y el cambio de domicilio social al extranjero que se contienen en una ley específica mercantil no están recogidos en la ley de sociedades de capital y se refiere a las fusiones transformaciones escisiones etcétera etcétera todos esos os he puesto los artículos de la norma en lo que lo podéis consultar pero no era objeto de análisis y sin más yo por mi parte doy por finalizada la sesión pero sí me pongo a vuestra disposición para que las dudas que tengáis las planteéis preguntas Mónica tengo una pregunta ¿cuál es el valor mínimo a aceptar en favor del accionista en empresas de sociedad anónima? esto es porque tengo acciones en una empresa mediana se han quejado de las bajas aportaciones vamos a ver la ley de sociedades de capital establece que la aportación mínima en una sociedad anónima es en España ojo aquí la regulación de cada país es la que es pero en España es una aportación mínima de 60.000 euros de los cuales tienen que estar suscritos los 60.000 y desembolsados al menos el 25% de cada una de las acciones existe una cantidad mínima que tenga que poner un accionista para poder participar en la sociedad no si hay acciones de 5 euros y un accionista entra con 5 euros no hay ningún problema un ejemplo lo tienes en las sociedades cotizadas donde tú puedes ir a la bolsa y comprar los títulos al precio de cotización en el que está tendrá un valor nominal evidentemente pero tú estás comprando y puedes comprar una sola acción no tienes ningún problema no hay restricciones a la transmisión ni la ley establece ningún tipo de restricciones a la adquisición o la participación en sociedades con un mínimo de títulos eso sí entre todos los títulos tienen que cubrir ese capital social mínimo de 60.000 euros vale con lo cual en esa sociedad anónima si hay bajas aportaciones el problema es que seguramente necesitéis unas vías de financiación para poder desarrollar la actividad esa financiación puede recaer en vosotros o puede recaer en terceros que aporten esa financiación hay distintos instrumentos para poder realizar esa obtención de fondos y esos instrumentos pasan por operaciones financieras por pedírselo al banco por hacer aportaciones los socios pero no en forma de capital sino en forma de préstamos con una fecha de vencimiento claro y unos intereses etcétera etcétera con lo cual hay vías para financiar no tiene por qué ser necesariamente la aportación la vía de financiación aunque es cierto que hay que mantener ese equilibrio siempre entre el capital y el patrimonio aclaré tu duda Mónica fenomenal me alegro mucho ¿tenéis alguna dudilla más? o damos por cerrada la sesión que nos hemos ido seis minutos de la hora a ver si Luis Castiano nos cuenta algo por aquí bien bueno pues entonces si os parece y doy las gracias a mi compañero Javier López miembro del del departamento académico de CEUPE por la asistencia que nos ha hecho durante toda la sesión que ha sido estupenda y que además me ha salvado cuando he tenido ese pequeño incidente técnico cosa que le agradezco muchísimo y espero que la sesión os haya gustado os haya gustado mucho os haya resultado de utilidad y la vais a tener grabada para verla va a haber más modificaciones contables con lo cual seguiremos trabajando en esto porque este año sí se va a realizar esta reforma contable y a todos aquellos que os interese os tengamos os tengamos bien bien iniciados por lo menos para que luego podáis estudiar mejor la norma gracias Luis Casiano por tus palabras bueno sin más os agradezco a todos el haberme acompañado Javier ya sabes que a ti también y nos vemos en la siguiente en la siguiente sesión y si no en el en el correo electrónico adiós a todos a todos